No quiere hacerse famosa Aguacate, todo Allá abajo la caña Qué bendición, miren Buen día mi gente de la vida del campo es saludable Vamos a caminar para lo blanco Están cortando aquí una mata En el camino trancado ahora mismo Estamos aquí esperando que desalojen, despojen el camino Despejen el camino Esperando que despejen el camino Ahí los hombres con su machete Cortando las matas Dime gente, ¿Esto es papo? ¿Usted tiene ganado? Saludos Hola, ¿Cómo está usted? Ese ganado es suyo, y la verdad que está allá arriba Yo también Gracias, gracias ¿Cuándo es usted? Vamos a un pan de Marianela Ok Mi amiga Sí, vamos para allá Un pan de un hermano de ella que tiene una casita No sé, para allá adentro, para abajo ¿De mi lado? Sí, vamos para allá Está horrible Ya, ya, ya Cocinado, pasé por allá, vi que no... ¿Cuál es de que usted pesa? Había carne, no sé Está bien Sí, sí, sí Está bien, pues ya usted sabe Cuídense para allá Gracias Y el Señor que lo bendiga para allá Amén Amén Eso fue que yo le compré la carne El día que llamaba José Ramón Lo bueno de esto es que es muy privado sí y es lindo porque tiene buena vista y además el río donde hay agua y vida mi gente de la vida del campo estoy aquí en palo blanco con louis voy aquí luís dominicano creció usted creció que el palo blanco y yo nací aquí me fui aquí ya me parece no tengo mucho reconocimiento de la que salí de aquí pero de los 45 años en adelante fue que salimos de aquí y dónde vive ahora luís ahora mismo ahora mismo recito en canadá tengo 32 años viviendo en canadá bendito dios pero cuando está este frito ya que usted hace que bueno aspirar cada año para estar aquí para sentir el calor de mi tierra louis cada año en invierno se da su fuertecita por una tierrita que tiene aquí una casita apartado de todo ahí voy con luís vamos para la para la tierra de también si el hombre viene refrescándose ahí el fiscal viene y le entrega le tira todo afuera aquí tenemos un primer paso del río de un río de un rito pequeño eso es como una caña bueno como le dice a esto no es una cañada porque la cañada este es un río que normalmente tiene agua sí y el río aunque sea pequeño y tiene agua no es una cañada porque una cañada diría yo es una cosa que se aposa el agua si un arroyito un arroyito un arroyito pequeño un agua limpiecita miren eso miren eso y eso no está lloviendo mucho no o sea llueve un poquito pero no suficiente para que con agua sí si quiere podemos nosotros bajar a la cascara nosotros bajamos cuando vinimos el otro día nos vamos a ir a aquel lado entonces si Luis entonces usted se mete para acá en sus vacaciones si Dios quiere sí siempre espero cada año venir aquí a disfrutar compartir con la familia las amistades y como vuelvo y le repito el calor de mi tierra es lo más importante para mi cuerpo porque nunca merece costumbro porque hay frío es demasiado duro si y ese frío ni ellos mismos lo aguantan si Canadá se pone frío ni los dios que nadie se lo aguanta entonces como ellos no lo aguantan el frío yo que no soy de ahí tampoco lo aguanto si 22 invierno es suficiente si y vamos aquí vamos a ver esto es muy privado es muy reservado acá no pasa nadie no hay bulla de vehículos en el futuro puede ser pero que no sea que sea una cosa que nunca va a ser con mucho tráfico oye como se escucha se escucha la cascada allá abajo si si eso está allá abajo si aquí nacimos aquí vivimos una vida que a veces cuando yo pienso cuando mi niñez que era una belleza caminar aquí en invierno para ir a la escuela yo para mí nunca era pesadilla pero yo sé que tengo mucha gente dice esta persona está loco habiendo casa en la ciudad cómo va a venir a un campo si y ellos no saben lo valioso que es el campo sí y el estilo de vida que se dice el estilo de vida lo valioso porque el valor no significa el valor de vida porque te da mejor vida fruta fruta naturales sin nada de insecticida como se llama insecticida así ni químicos ellos van a bajar por ahí hay mucha agua para cruzar pero por aquí es más difícil bajar pero podemos cruzar el paso del río más fácil vámonos por aquí entonces con cuidadito sí yo estoy acostumbrado casi menos siempre de lado ahí para que no revales lo tengo esto después lo vamos a un escaloncito y hacer una cosa que sea más fácil para transitar más tarde les voy a enseñar por qué es tan valioso el campo está bien pero tengo que enseñarle con prueba ¿no? sí bueno lo más fácil por aquí es bajar acá después uno busca la forma de de hacer algo más fácil de pasar sí que no se va bajando aquí aquí está la primera cascada que es muy peligrosa ahora mismo como se ve el flujo de agua que se manda por el otro lado el otro lado no sé esto puede pasar para que pueda ver un poquito está un poco difícil ahí y cuidado que siempre las peñas siempre son de la noche sí ah pero este es el pocito que Marianela me dijo sí eso lo hicieron que las personas tomaban agua aquí buscaban agua para tomar sí porque parece que está sellada sí está sellada porque mira aquí cómo sale el agua acá eso son norias cambió la dirección la noria parece sí miren eso mi gente miren qué noria de agua entonces la poca deficiencia de agua que es una cascada porque ella pita por el mismo centro sí ella pita por el mismo centro y cuando hay adaptación de agua suficiente pues bueno sale por eso como en la foto que le enseñé sí salen los dos caños uno aquí y otro del otro lado aquí se divide en dos cascadas sí en dos en dos sí yo la vi la otra vez incluso yo subí hasta ahí por allá sí por ahí cuando esto está en pleno flot de agua se puede mirar la marca de que sube como a sí diría yo con la profundidad de aquí y con la altura de allá como algunos 10-12 pies de altura sí sí porque el agua tiene que salir de un poco para aguantar por eso que aquí nadie se ha bañado nunca porque tiene remolinos cuando cae el agua ahí pues no a un remolino porque el agua se va directo por ahí por un hoyo sí ok ya yo en el futuro quizás este año podríamos ir pero me gustaría en una época de lluvia yo conozco un sitio en la montada que es muy misterioso como para madre vieja para adentro sí la montada que el agua se acomoda como una laguna y tiene dos chupadores que tú dices ¿para dónde se va? porque yo vivía ahí y hubo una estación que cayó mucha lluvia se hizo un mar así como un mar de agua y yo decía ¿cómo? nosotros lo vamos a hacer para que esa agua se vaya sí pero yo no tenía entendimiento y por eso es que la naturaleza tiene tanta cosa que explicar lo que nosotros no sabemos misteriosa mucho misterioso y cuando yo vi un día que mi hermano y yo el más pequeño estábamos esperando que el agua escapara para nosotros atrapar la jicotea la carpia que había cuando ya quedaba el último soplo de agua eso lo jaló así que de ahí cuando yo pienso eso me da grima se engrandeó a los pelos porque si nosotros no hubiéramos metido ahí nos hubiéramos ahogado si si así mismo entonces vamos a darle para arriba miren que chulería miren que cosita de agua más arriba no vive nadie esta agua viene como de un kilómetro debajo de tierra y hay varias noria sí sí varias porque ella viene debajo de tierra sí debajo de la tierra o sea esa montaña donde está el como se dice palo blanco sí ella no hay río que cruza palo blanco entonces sale de debajo de la noria debajo de la tierra esa viene yo creo como de un sitio que le dicen los copitos ya o sea de otros ríos de yásica que vienen muy lejos de aquí pero vienen por debajo de tierra sí además esta propiedad y la propiedad vecina ellos hay un manancial a mitad de la montaña aquí que viene por debajo de tierra el agua y aunque haga seca siempre el agua es su una bendición aquí pero no está en lo mismo sí eso está fuera de mi mano eso se llama le dicen Anamahagua 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 no sé si estoy diciendo la palabra correcta pero algo parecido algo parecido algo parecido miren que es hojas entonces este árbol con la tormenta se cayó sí que nosotros conservamos ese árbol porque ese árbol no no existe en todos los lugares hay varias matas aquí sí aquí sí y además puede ver que tenemos dos matas fuera de lo que es del río que es muy incomún tener ¿cuáles son esas matas? esa misma ah ok sí miren todas las fotos afuera de una allá arriba sí y tenemos otra en otro lugar acá sí de río mira la flor que tiene si alguien la conoce por otro nombre lo comenta y aprendemos todos sí no porque eso no produce frutos ni nada eso es una flor anamahagua sí no porque la flor hay gente que la reconoce sí y es muy 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 eficiente para el río sí sí porque le porta la sombra y es una mata muy jugosa sí sí hay guayaba salvaje que todo el mundo conoce aquí que la guayaba se da salvaje silvestre como le dicen silvestre sí eso es para chihuahos ese corazón bueno esos anteriores tenían cerdo y los becerritos los carneritos los trancaban estos son limones que yo planté hace varios años pero no han funcionado muy bien para caminar para acá se les va la respiración hay que estar en forma hay que estar bien en forma yo no estoy tan bien pero si Dios quiere vamos a lograr eso si todo este limón lo mandé a plantar hace como vienen siendo aproximadamente como siete años ya debieron estar produciendo pero si la cosa hay que dejárselo a la naturaleza cuando es posible cuando Dios dice es posible es posible si y como vuelvo le repito acabo de llegar quiero darle condición a esto pero todavía tengo que organizar si el proyecto que quiero hacer para que para comenzar a darle condición a él porque esto toma mucho trabajo si la casa usted puede mirar de aquí si la casa no la va a ver nunca yo el otro día con el dron bajé y la vi por la mata de mango no la puede ver de frente ellos me dicen que después de la mata de mango yo digo que no porque no si lo más que se necesite es sombra si porque hay demasiada calor ahí tenemos una también esa es un mango blanco le dice este mariposa si y porque le dice mango blanco porque el mango blanco tiene como cuatro estapas el mango blanco sale sale con verde y como que estuviera maduro ya cuando se va madurando llenando mejor dicho llenándose se pone verdecito y después se pone amarillo o rojo cambia colores si luego yo les voy a enseñar como ellos se ven porque es un mango muy jugoso muy rico no es tanto jugoso o sea además de de masa este es más jugoso es mariposa si por aquel lado hay una carretera por allá o donde va el camino ah ok si todo ese todo ese todo ese todo ese todo ese hay una huerta por allá si la linda propiedad aquí si tenemos una cuanta paredita de tierra acá una futura mate mango que viene muy bella si una mata ya le dice en juan primero si ese de juan primero mira aguacate allá allí hay mucho mira un zumbador negro lo ven en ramita una zumbadora hembra ya ya ven la legrita si si ya la ve este huevo les repito esto es muy extraño para ver una mata de nada más agua tan lejos del río si y mira las raíces por encima porque a ella no no a ella le gusta mantenerse arriba ya mira todas las raíces se mantienen arriba si cuando tú piensas que por eso es que es muy importante saber un poco de la naturaleza porque como esto vive en el río esto es lo que abre la noria caminando ok y le ayuda porque mira la raíz mira la mata si importante ese dato esa mata está mariendo si de la forma que se ve cuando estaba abriendo aquí la tumbaron la casi mientras la arrancó la tiré para al lado pero sigue pariendo si no está llena tenemos dos más esta es una mata de ciruela si ahora mismo no tiene porque no se siente aquí hay como algunas 30 matas de aguacate naranja agria y ya que como van tocando todavía pero esa y hasta los hasta los pajaritos disfrutan porque tiene huevo este tiene huevo si mira la adentro que bendición mire mi gente hay que proteger todo si mira esta aquí es una mata de carambola también y eso aguacate cuando usted no está aquí paren ellos se pierden la mayoría mira esta mata de mango diferente si este le dicen gusto abajo esta tiene pero muy poco todos esos aguacates con pan de masa si la gente le dice cataña nunca lo hubiéramos tenido en esta propiedad y afortunadamente como se llaman esos aguacate este le dicen gusto abajo ese es el famoso gusto abajo ese es el que está donde Kiko si esa mata de cataña aquí hay una mata de jago déjeme ver esta guayaba miren como esta mata de guayaba miren que belleza que bendición esa es la cataña si tiene una cuarta de somata nueva acaban de comenzar a producir si te gusta el burro si hay mucha guanábana también bueno la mata la fruta ahora mismo entonces toda la cinta la cinta la cinta la cinta la cinta En el piso En el piso Miren que bello patio La agua es muy saludable Si es para el parásito Regula la presión también Jugo, dulce y un té que eso es increíble Todo esto es naranja agria aquí y aguacate Esas son las famosas aguas Si Yo no se si eso tiene otro nombre en otro lugar Yo siempre hasta donde la conozco es agua Si, ahí esta la mata de las aguas Es una mata nueva prácticamente Si, creo que comenzó a París Este año Vamos a darle para la casita Donde estamos Pasando la estadía No 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 Toda la belleza Estamos en la propiedad de Luis Palo Blanco ¿La familia, las familia Jimenez? ¿La familias Jimenez? ¿Eta puerta esta un poco mas, es ta bajita y hay que subirla? Si Muchas acuertas No Ellos han una cuarta y clubes No están por cien por cien ni nada Esto es la cocina Acuérdate que es una casa de campo Que todavía estamos trabajando en ella Si, si bien tenemos un baño todavía que no está terminado porque aquí le echamos piso entre para acá aquí no está terminado puesto lleva cerámica este es un cuarto aquí en unos camarotes no son de la mejor forma en el campo se vale y como la repito estos son casitas de campo si estamos trabajando en ella y tengo que cambiar la parte del techo porque no es un metal para que perdure porque en unos sitios se moja y esa madera además la madera no se va a ver cuando yo le ponga porque quiero poner el chip arriba y el mismo diseño por dentro y termina estos pernos que suba arriba si tienes habitaciones de este lado de este lado hay dos habitaciones más con un baño y como lo repito no está terminada a la forma que uno quiere si pero se está trabajando aquí hay aquí de tres habitaciones ya la vista del mar vista del mar puede ver aquí además de si se puede abrir aquí para que allá está el mar si y mi hermana fajada con la injertación ah injertando matas injertando para tener más facilidad de conseguir el fruto más temprano pero son mucha matas que ya tiene injertada aquí estamos en eso estamos en eso si aquí tenemos otra habitación entonces tiene aquí energía solar si yo tengo energía solar no tan poderosa para no pero por lo menos para para la iluminación y eso que también está bien cuando necesitan si no no para estar un poquito más cómodo si no entienden entonces aquí tenemos lo más importante que la cocina tradicional pero usted tiene un gorrito que no se ve no se ve en los cabellos ¿qué te está haciendo ahí? yo estoy aquí plantando una mata por esqueje que uno lo corta de los árboles que están pariendo y cuando se prenden de una vez ya tienen los frutos podemos cosechar de una vez eso es como raícita ya que tiene no, eso le ponemos un irraizante que es ávila y canela molida todo natural aquí todo natural para irraizar y donde te va a sembrar tu esa matas aquí tenemos terreno para todo esto ¿de qué son ellas? estas son de limón agrio y las partes que están de este lado son de limón dulce ya sí, porque podemos enseñarte ahorita donde está la madre de donde yo tomaron esa sí, lo es que de para plantar no, yo tengo aquí ya una semana casi 20 aquí trabajando duro y preparando el abono también que es muy importante sí, el abono es orgánico sí, hay que saber también porque el preparativo de esto no es tan fácil como la gente piensa porque tiene que saber los químicos que lleva o sea, los químicos naturales para que la planta no coja ningún hongo sí, aquí tenemos humus de lombriz y tenemos estiércoles de vaca ya seco porque no puede ser reciente porque el tema las mata ¿cuál es nombre suyo, doña? mi nombre es Jaqueline Jiménez Jaqueline, la familia Jiménez mira, los aguacates se pierden aquí Jaqueline, la familia Jiménez Jaqueline, la familia Jiménez Jaqueline, la familia Jiménez ¿y en Canadá cómo lo compran? Jaqueline, la familia Jiménez bueno, un aguacate de estos normalmente sin metirle vale 5 dólares y a veces no sirve porque los cogen nuevos y son ingestos sí y el aguacate es lo que sale negro por dentro sí ahora, hay un aguacate mexicano que son como de este tamaño que van en 2 dólares 50 que son moraditos son bien ricos sí vale la pena comprarlo antes de comprar uno de estos porque cuando uno compra de este como es un tique de lotería a ver si sale a ver si sale entonces por aquí tenemos la cocina ahí es que este fogón ahí es que se hace lo bueno ahí es que se hace lo bueno un poco de cosas cocina de campo típica de campo estamos trabajando mucho estamos bien ocupados o sea yo no mi hermana y mi cuñado ellos cocinaron algo hicieron algo ahí hay avena ahí hay espagueti ellos comieron ya ellos también yo no sé si usted tiene quiere mirar de arriba ahora vamos para allá no se preocupe que también vamos a a subir el drone a ver cómo se ve ok mire aquí eso de mi vecino no me pertenece pero es una mata de vijas mire cómo tiene la fruta no que le fruta no porque que es fruta la vija es fruta o es para cocinar en pocas palabras es una mata de tomate más o menos para darle color a la comida los puertorriqueños y otros países le llaman achote aquí es vija la doña está trabajando mi esposo y yo bueno yo la veo a usted sola ahí él no salió por ahí cuánto tiempo tiene que darle así con esa funda tipo invernadero más o menos un mes 45 días salen ya los brotes las que se prenden porque realmente este no es el tiempo de hacer este trabajo el tiempo de hacer este trabajo es febrero marzo pero mi hermano quería que se lo hicieran y lo hacemos si se le da el debido cuidado se pueden pueden prosperar todas ya está bien pero si prosperan de 100 prosperan 50 es un honrón con la base llena qué tiempo te va hasta aquí yo me quedo todavía vine seis semanas me quedan cinco semanas ok ya si cuando se vayan a sembrar te lo va hasta aquí no porque eso va a quedar en un proceso hay que dejarla que maduren y después que maduren ya entonces uno busca la forma como trasplantarla sí porque trae trasplante también puede ser muy fuerte para la mata si no sabe hacerlo sí porque requiere muchas cosas agua y hay que tener mucho reconocimiento sí y suerte y después de Dios viene todo sí después de Dios viene la suerte también mhm 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 la próxima vez organizamos todo para hacer una comida bien sí sí y y saber y aprobar el sabor de la leña de aquí sí porque cocina en aquel lado y de ese lado sabe diferente sí es una mata de tamarines y ya tiene unos cuantos años también sí pero tiene tiene como no sé cómo decirle porque esa cosa que crece en ella no sé como un paráfono no la deja que paran bien no la deja que paran bien sí porque tiene se le cría como si fuera un helecho ajá no un pajón un pajóncito sí ahí con un pajón de esto ajá wow qué belleza miren mi gente vean qué belleza aquí yo quiero yo quiero en el futuro a ver si si nada más no sea yo que disfrute de esta hermosa tierra sí sí compartirla con los demás ya vamos a subir arriba donde ustedes se criaron allá arriba sí nosotros nacimos arriba todos mi cuñado vivía ahí mi hermano mayor vivía allá donde está mi caballo mira mi caballo allá donde está ok ese blanco allá allá sí cenizo cenizo entonces ustedes son 24 hermanos de padre y madre somos 23 hasta ahora estamos vivos bendito vivo pero ellos mi papá adoptó una sobrina de la otra esposa de él que mi papá tuvo dos y tenía dos señoras pero ya ya no está con nosotros sí un físico pero en la mente siempre está sí pero esto es muy hermoso sí aquí hay una tranquilidad una paz que no se compra con dinero eso es así esto va a pertenerse de la división en camino allá sí hasta la otra división al nivel de la calle para arriba sí ese monte llano que acá se ve allá sí el aeropuerto se suelta más adelante se ve allá allá hay otra parte de tamarindo una bebé sí aquí pensamos esta zona de aquí tener chivo ok crianza de chivo sí le gusta la loma es una carne muy exótica sí y además no requiere tanto tanto cuidado tanto cuidado porque el chivo no es igual que la vaca la vaca tú tienes que vacunarla para asistarla el chivo no tiene que hacerle nada sí la niña cogió el teléfono gente estamos en Palo Blanco sí estoy aquí con Luis en Tubagua sí en Palo Blanco en Tubagua bueno en Tubagua todo esto sí mata de migua yo creo que sí sí eso en igua y esto le dicen hasta paja ¿no? y esto es guama guama sí mira tiene fruta ¿no? sí pero está nueva pero ese como él le repite que el campo tiene todo lo que el ser humano necesita sí de vez en cuando también hay que ayudarla la naturaleza le voy a enseñar la otra propiedad yo la compré a mi primo pero esa tiene tiene que tener bueno usted va a mirar pues es una lluvia pero ahí tiene que ver hay una diría yo hay unas 50 matas de aguacate para hierna ya ya para ver si puede bajar por acá abajo ahí señalo poquitos ojo porque también hay un río debajo ¿eh? abajo del río abajo del río por ahí es que está hecha con la burra sí ahí es que está hecha con la burra porque nosotros esto es mi papá que no tenía lleno de hortaliz sí sí y papá sí nosotros eso de aquel lado era café todo era café café de sembrar manjí aquí hay tiene que haber más de 50 matas de aguacate porque usted puede mirar hasta abajo allá más abajo donde está la palmera cruzando y llegar a aquel lado y aquí hay como si se mata de buen pan de mar se lo dicen castaña sí no vamos a bajar para allá porque está un poco sí está como rebalos sí es nada más para mirar aquí y entonces después te voy a enseñar donde nosotros nacimos sí donde todos nacimos aquí fue parte de mi mamá sí pero los hermanos míos de padre siempre vivían aquí o sea no salían de aquí porque no somos hermanos tanto íbamos a su casa como ellos venían a la nuestra sí nosotros no criamos allá y acá a veces los mayores como Mario Bienvenida Bienvenida vive en Boston que eran los mayores siempre les gustaría compartir con nosotros más acá ok parece que los pequeños no dejaban salir en esos tiempos ya le vamos a dar para atrás aquí de aquí sí está un poco de todo eso lleno de aguacate mira aquí hay aguacate todavía sí ahí quedan ahí y es una bendición porque cuando yo vine el año pasado habían alguna pero no así como yo encontré este año los aguacate han durado como mucho este año para acabarse sí si tenemos uno aquí abajo encontramos como algunos 30 aguacates maduros en el suelo entonces la mata tiene mucho entonces más tarde podemos mirar eso sí vamos a salir afuera otra vez el camino porque mi propiedad ya está allá mira está allá está donde está la palma allá más o menos allá abajo sí vamos a ver si no escapamos de aquí esto es muy lindo la gente de campo cruza los alambres donde quiera sí lo que pasa es que no te puede enganchar porque si te enganchaste imagínate tú sí si a la piel el pantalon está bien pero la piel no y uno cuando a los muchachos no le da la mente a eso no nada llevan a sus aruñones yo tengo mi chica de tri en la espalda voy a pasar por debajo de esto mira aquí hay una mata de mango pero estos mango siempre tienen como gusanos yo voy a ver a la veterinaria para que me vean algo para ellos mira aquí hay otra y aquí hay dos tres y cuatro mata de mango y eso se pierde aquí bueno puedes ver la fruta sí algunos salen bien algunos salen mal pero hay que ser un producto para que lo ayude la madre y como puede ver el teleférico está allá sí es la montaña del teleférico si yo pasaba por su andenina camino de cupé para allá sí los vecinos míos que compran esta propiedad porque mucha gente dice que mi abuelo enterraron botija aquí y ellos la andaban buscando pero parece que no la encontraron no la encontraron cuando viene el valle está aquí sí ellos buscaban lugares estratégicos para ponerla ellos quieren dedicar la forma ¿no? esto es suyo aquí también este lado este lado no esto es de los vecinos yo les voy a enseñar de los vecinos donde nosotros nacimos ya yo quería conceder a ese tratar de comprarlo pero no me dio la oportunidad en el momento y dice que la llagua que está para ti que la llagua que está para un burro no se la coma la vaca sí entonces esa llagua no estuvo para la vaca estuvo para el burro es una machita de almendra que me recuerda mucho cuando yo era niña que ella echa su almendrita sí también teníamos una uva de playa abajo pero ya se secó parece que la metieron fuego entonces tenía esto ahí un telago ahí aquí era que vivíamos mira aquí están los rastros este era un secadero de café de café mira de concreto mira aquí aquí estaba la casa sí mira qué vista nos vivíamos nosotros sí se veía para todos los lados la loma esa vez de torre el mar ahí la loma te está mariendo sí ahí mi hermano se cayó y se enganchó aquí abajo y casi perdió lo que Dios le dio wow aquí a esto le llaman la soya porque aquí metían después que el café se secaba como para almacenamiento sí almacenamiento sí porque también había otro edificio aquí después de la casa sí después de la casa porque esta es la casa de mi abuelo principal después se la dejó mi papá para morir mi abuelo ahí parece que murió una vaca sí un becerrito ahí murió ya no ni olores tiene esta es la mata que está seca es una mata de uva de playa sí allá allá mira qué vista todo aquí mira qué bien qué vista tenía esta casa aquí aquí parece que yo buscando la botija hicieron hicieron un hoyo hicieron un hoyo y trayeron una excavadora no sé qué más simple hicieron pero se conocieron vean vamos a mirar aquí todo eso era café de mi padre sí y ahí colinaba con mi tío toda esa propiedad aquí era de mi padre de herencia ahí hay una cascada bien grande que cuando baja siempre nosotros le escuchaba más que arriba cuando iba el agua sí porque el río ahí mismo está puede ver toda la vegetación sí allá abajo hay un río sí el chai con la burra está para acá abajo el chai con la burra está más o menos el chai con la burra está en un lado de esto porque es que después de la grande cascada que estaba el chai con la burra sí sí una cosa muy presente muy linda muy linda que nadie se bañaba en ese chai con la burra no porque era muy profundo ahí lo que íbamos mucho era pescar camarones jave pero lo pescaban con un azuelito y aguacate porque había camarones grandes ya el tamaño de una langosta sí sí entonces vamos a volver atrás vamos a bajar abajo para no cansar de este señor aquí porque no es fácil caminar ahí sí donde van a las palizadas todo me pertenece a mí sí de aquel lado ya de arrancado sí eso lo compré ya a unos primos míos ya después que yo le compré a mi padre le compré a los primos míos que le quedaba ahí y aquí estamos con el presidente pero no con Luis Abinadé tú sabes que yo soy una checha una broma me gusta todo me gusta vivir la vida bien sí sí me gusta vivir la vida no feliz no significa que tú tienes que tener dinero para vivir bien claro vivir contento alegre con el foco que Dios te da ser feliz sí hay muchos que no disfrutan lo que tienen buscando más no 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 yo no a mí me gusta hacer a mí me gusta que si yo me voy a comer un huevo y veo a una gente con hambre yo me como un cuarto de huevo y le doy tres y yo me lleno más rápido que si yo come tres cuartos sí porque a mí me llena la felicidad cuando yo veo a la otra persona feliz claro ¿me entiendes? sí yo soy muy querido aquí y en Canadá por mi forma de ser porque me parezco mucho mi padre en su forma de mi padre mi padre nunca tenía hambre con nada mi padre mi padre se le ha regalado a él lo que no le gusta es que le cogieran no a nadie le gusta que le cojan no oye cuidado vamos a bajar por este lado para que esté más familiar 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 más con el camino pero tranquilo podemos bajar por aquí yo no se preocupe no porque por ahí bajamos donde está la mata de aguacate es más fácil yo creo que se baja bien si esto es una bendición yo quise comprar esto por dos cosas reservar lo que era de mi abuelo y además enseñar también a mi familia que esto es una joya de tranquilidad o sea cuando tú vienes aquí esto no tiene precio si y no ya se debe recordar los tiempos pasados esos bellos tiempos que uno creció no porque a veces hay gente que vive aquí y dice oye yo tenía que caminar hasta allá caminando en lodo y agua yo para allá no quiero ir sin embargo yo digo no ahí es que yo quiero ir si si como él le repite el campo es muy rico si en todo en todo en todo lo que tiene finca para allá atrás por ese camino que pasa la guama y aquí también tenemos muchos árboles medicinales también si el campo es rico en todo lo que le llaman acá en la fístola también que sirve para apoyarse a la gente aquí abajo te lo puedo enseñar que hay aquí todo el árbol exótico que hay es intocable porque yo no lo acepto como él no que la corten aunque no sea para que no te sirva para nada en el momento si claro claro cuando vea la mata de aguacate voy a decir que no es realidad como están los aguacatitos tenemos limón dulce no hay tantas variedades porque siempre uno tiene que ponerle frente por eso tengo mi hermana y mi cuñado y donde vive esa hermana suya mi hermana vive en Punta Cana ok ellos viven allá y decidieron bajar ahora para estar un rato con ustedes aquí sí ellos vinieron además yo les dije no tienen que venir a llegar a hacerle el ingesto porque estamos por por ver si la propiedad tenemos más visitas y para poder tener visitas tenemos que tener algo de brindales de fruta orgánico como vuelvo le repito que esto yo no lo quiero para mí yo quiero compartirlo con el mundo no el mundo lo va a ver ahora el mundo lo va a ver en este video ahí comparte usted para allá después encuentre usted canadiense que quiera venir a invertir para acá bueno esto es que le guste y que quiera venir a compartir cuidado con esto porque para mí solo si yo me meto aquí solo quizás me voy a sentir triste solo sin nadie que compartir y hablarle de mi de mi infancia sí y de la infancia de mi hermano ¿cómo le llaman a esta matico? eso yo no sé eso tiene unas espinas una espina bien fuerte aquí esto no me acuerdo parece Juan primero pero tiene una espina pino de teta le llaman si este no es muy favorable para mí yo vi una mata aquí de esa grande si da una buena madera que da buena madera eso pino de teta si aquí había mucha caoba lo que pasa es que la gente a través de tiempo la cortó mira esa es una mata de caoba mira otra ahí mira otra allá si allá arriba veo una cuanta ahí arriba la gente codicia mucho ese aire si entonces este también lo codicia mucho la gente pero no es como la caoba este es el capa ¿qué hizo? una madera muy dura si capa y yo creo resistente a los gorgojos y las cosas porque es como amarga si como que llaman a estos pajaritos que se lo comen no es los gorgojos la carcoma aquí hay otro mato de manos mira que son granabellas del camino yaguasí yaguasí aquí no deslizábamos nosotros con eso nosotros bajábamos de allá mira aquí se puede hacer un parque de deslizamiento bien fácil eso sí que uno pasaba muchas cosas con eso pero lo disfrutábamos al máximo nosotros le decíamos nada dale para allá que el golpe avisa esta mata me parece que es de limón dulce pero está y es una mata dura es un nido hay un nido ahí parece que tiene alguien viviendo ahí o ya se fueron ya se fueron sí ya se fueron mira ahí que bajito trabajaron eso ahí sí porque aquí nadie le hace daño sí nadie lo molesta no 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 la vida la vida del campo es saludable mi gente mira la mata de mango como se ve está aquí los mango blancos se ven como maduros pero a veces no está maduro está chiquito allá está la casa no se puede ver muy bien sí los árboles la tapa aquí esta mata yo estuve dos años atrás y tuve que hacer una lequeta en general en lo típico porque esto esta plaga ok sí como ese esta plaga es una mosquita y quema la mata entonces lo que yo hacía era yo la formigaba pero primero le quitaba yo busco un gancho de esto ya que de la misma mata también entonces que pasa que es como si fuera a pescar al mar y ya y ya la voy quitando porque esto la quema y la mata entonces después yo le tiro algo de producto para que para eliminarla miren 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 aquí miren mucha gente lo que hace la quema porque esto acabó con el país con los tipos que no está ah pues de este lado hay un cunucito aquí eso es otro de los suyos ese es de unos vecinos míos que yo le dije que podían hacer lo que quisieran sembrar algo para que tengan algo son haitianos que viven aquí a ok y emiliano vamos a bajar a la bella mata de aguacate que viene que tiene mucho aguacate mucho 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 en un solo ramos tenía 47 si pero yo tengo un ramo como seco arriba y y y y y le quedaban eso pero estamos hablando dos años atrás para esta misma época así el año pasado cuando yo vine no tenía pero usted va a mirar ahora cuidado bajando que está un poco es valoso y estos tenis que no nos ayudan es una mata de limón dulce le quité una el otro día porque estaba aquí mi hermano se siente mira aquí la mata de aguacate guau miren eso mi gente vean miren eso miren cuánto aguacate vean miren el suelo aquí guau aquí le pagamos como 30 el otro día mira cómo están ellos pidiéndose aquí guau guau o sea que ustedes han disfrutado los aguacates este año si pero tengo que venir a recorrer unos cuantos porque no se pueden dejar perder si ese maíz tiene ya lindo maíz va ahí habichuela si está bonito ese cunucu este es la mata de mango que yo te digo que son blancos mira que me ponen esto lo dice mango blanco porque yo no sé maduro que ponen blanco ah si ellos tienen una época cuando están verdes que tú lo abres y están blanquitos pues dentro no por fuera ponen blanco también mira aquí como están ellos si pero no están muy buenos los mango blanco mira mira que son lindos o sea que se pierden aquí Luis yo creo que tienen gusanos estos mira mira que lindos son mira los colores que una belleza mira y con un rojizo déjeme ver si está bueno este es un rojizo un rojizo mi mujer comió el otro día pero algunos no están buenos tienen que tener cuenta son ricos si tienen gusanos si no tienen gusanos yo los como dice la mujer mía yo me los como así como quieran ya vejamelo como también no no con gusanos eso es del mismo mango no eso es del mismo mango mata de achote de vija y aquí hay una cuarta más que la guardia tiene esto también que también tiene esta laguna ya esto es aquí una laguna que yo mandé hace mucho año pero hubo una época de lluvia que le explotó por el mismo centro y bajaba más agua de aquí que del mismo río la hicimos hace como tres años atrás hay una allá y hay otra más abajo del lado del río ya ¿tienes tiempo para llegar allí? ¿a dónde vamos? a mirar los limones dulces que tienen muchos pequeños una cuarta mata de cerezas no tienen mandarinas anón mamón si si claro allá se ha dado mucho el río cerca del río le gusta la acción de memisa siempre una frutita ahí cuando tú le explotas está llena de semillitas chiquititas y dulce yo creo que es una de las frutas más dulces que hay te voy a enseñar una mata de agua también que está caigada también porque te muevo y te repito allá había una pero no te voy a enseñar no me dio tiempo aquí hay una cosa muy exótica también que le llaman higüero 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 porque esta mira aquí este está maduro si pero no se come el burro se come lo de adentro de que a la gallina también le puede dar la gallina no sé pero el burro se lo come lo de adentro si y eso para hacer calabacita hacer higüerita se abren en dos como un plato o una soperita la usaban también para fregar las mujeres antes si para buscar agua para buscar agua calabazo le dicen calabazo cuando ya se prepara es un calabazo porque se le hacía un hoyo como aquí al lado si se dejaba enfermentar la cosa para sacarle la tripa si entonces después mira eso de achote vija o achote si ahí hay como dos matas no sé mira la mira la mira como se pierden los higüeros aquí si no porque esto para este sanito bien bueno y el agua se mantiene bien fresa wow mira como están esos arriba mira eso mira pero yo no acepto que me lo corten y si alguien quiere hacer una vasijita con ellos que bienvenido se lo lleven ah que no corten la mata usted dice no la mata no ya pero yo tengo de los pequeños que era para tomar agua para echar agua en base de agua que están de aquel lado también la naturaleza nos brinda de todo Luis de todo parece que no se puede abusar de ella y el hombre buscando cosas artificiales para dañarse la salud toda esa mata casi mente son ingestos de aguacate mi hermano buscó de esta vamos a ir a pasar por aquí porque mi mamá lo primero que vino mi mamá aquí después que yo me posicioné de esto vivía por aquí y y nacieron mucho árbol de paridora mira aquí vamos a mirar estos aguacates son ingestos eso es cereza si mata de cereza no tienen ahora aquí queda un alambre ahí aquí el caballo viene y se lo come y esa vaca de quien son esos besos eso de aquel lado de vecinos yo no tengo nada de animales ahora el caballo nada más miren como está el aguacate ahí mi gente vean perdiendo Luis se pierden aquí Luis hay que llevar tiene que llevarte ahorita después vamos a venir a tumbarte cuando te lleve yo voy a llevar a la mujer mía aquí también miren como usted se mata vean mi gente si pues es bueno y te repito que el campo es lo más rico que hay en nutrición en todo de árboles aquí aquí se pierde muchas cosas pero por lo menos el suelo lo disfruta si porque lo produce debe de disfrutar esta es una mata de vabor mandarina ya no pare mucho porque yo no dije que echó mandarina pero yo como no poco paso poco tiempo aquí no sé mira esta es naranja mira como tiene si no tiene tanta pero tiene si el año pasado si tenía mucha entonces vamos a enseñarte esa es la mata de mamón la gente le dice no famoso mamón otra mata de cereza también aquí se ve que hubo una casa por aquí si mi mamá vivía ahí un poco tiempo hasta que yo le hice la otra casa a mi mamá yo le he hecho tres casas aquí dos casas mamón esto es mamón si le llaman anón alguna gente aquí hay una mata de lima dulce de limón dulce mamón no tiene no tiene ahora mamón no ellos a veces paren pero a veces tienen hay que ponerle algo de ellos porque se dañan a veces el punto es que cuando no le cortan las apariciones y se secan entonces ya dejan como de parir bien mira como tiene mucho limón de dulce está ahí mismo miren que belleza mi gente limón de dulce eso se comen así normal si eso es dulce usted lo puede comer nuevo y no va a tener jugo pero sabe bien no 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 es agrio ellos lo único es el amargo que te dejan en la boca siempre pero esa es la parte de la vitamina que tiene ajá hay otra mata de mamón ahí si aquí yo hago una cuanta mira esta otra esta es la misma fruta rica esa si esa es muy rica muy rica porque ahí de mamón hay como de dos clases pues los colores no porque en Cuba cuando yo estuve en Cuba si en Santiago de Cuba al lado de la costa además tenía uno que son que tienen como pelotitas así si no me acuerdo como esa tiene un nombre parecido pero si aquí tenemos una mata de jagua también que tiene agua por millones y este hoyo aquí es una piscina es una laguna que estamos haciendo y tenemos otra allá wow mire como está esa agua esa mata de jagua dios dios mío aquí se pierde todo si mira como caen ellas de granada ve ahí está el río ahí mismo o sea que tú tienes una propiedad millonaria aquí Luis bueno la gente no sabe para mí es la felicidad el dinero no no la gente no sabe que las aguas se come así claro mira que tiene vidrio adentro sí ah pues yo sé de eso Luis el cristalito que ellos tienen le decían lo viejo a uno que que si se la comía esto fue una laguna que hicimos aquí mi hermano la hice mejor dicho después la profundizamos más pero el agua no se mantiene pero con el tiempo quizás la podemos estabilizar una fruta que tiene agua mucha agua diuréctico si quieres parar mira una paella una paella una paella me lo decía mira que lindo a ver ah pues está lindo arriba aquí sí no porque la vaca arriba aquí lo ponen turbio sí qué belleza es que es una cosa muy psicológica natural o sea que tú de vez en cuando que vienes aquí es un cocinado en el río yo siempre he cocinado acá cerdo asado ha hecho cerdo asado aquí sí claro aquí estamos asamos uno hace como como 10 años aquí mismo cuando mi mamá vivía ahí un cerdo asado mi hermano me sembró eso porque no quiero hacer la cocina ah ok bambú y mira como ya vea esta macita sí sí y eso reproduce rápido cuando ahí se establece es muy importante porque la madera es muy buena es muy buena y son masica de aquí aquí también en la mamá agua aquí arriba sí vamos a ver esta es la entrada principal que va a quedar adelante en el suelo esta es la entrada principal no es la que entramos ahorita es una bota de lodo yo también tengo una que la dejaste entonces aquí tenemos otra laguna que tratamos de estabilizarla y como quiera también no porque ustedes con el río no necesitan laguna aquí Luis sí porque era una laguna para prepararla para pescada ah pero eso es fácil Luis lo que tienen es que ponerle cemento abajo cemento es una lona también sí hay una lona muy buena también para eso hay que organizarla bien es de buen diseño ustedes con el agua ahí mismo es un palo sí yo tengo la planta y todo le metas agua y vaya saliendo esa agua de una vez sí yo lo que quiero es en el futuro busco una gente que le dé una buena idea y que ponga parte de su bolsillo para hacer una represa abajo hablando con el medio ambiente a bombear el agua para tener las 24 horas de día la cascada funcionando sí y generar energía de la misma cascada wow por eso un proyecto ambicioso Luis pero mire ya hay mucha gente que andan atrás de eso de invertir en eso así que ya me lo dijo alguien un inversionista grande me dijo eso lo que hay que hacer pues yo me enseñé los videos y ese que no ha venido aquí tú vas a ver con este video tú me vas a dar el número tuyo para que toda la gente que te van a tirar ahí te voy a enseñar ahora con los higüeros pequeños ese higüero sí que nosotros usábamos para hacer jarritos porque antes la gente no tenía que preocuparse comprar nada de jarros ni nada eso higüero se dio para beber agua café lo que fuera si es una cosa muy exótica muy rica y mantiene el agua muy fresca así oye pero como seguimos caminando no anduvimos la propiedad entera Luis entonces vamos a ir pegados allá para enseñarte las otras matas de jihüero que son pequeñas son tan importantes uno al otro porque aquellos los usábamos para recipientes para hacer ensaladas coger el agua para fregar gente que comía mucho para echarle ahí porque tiene buena espacio para buscar el agua del río sí tipo galones sí de vez de galones era eso entonces esto era para tomar agua y también se hacían soperitas para comer sopa sí sí cosas pequeñas bueno Luis hemos hecho el ejercicio de la semana bueno me falta todavía pero así que la barriguita mía está un poquito grande y vamos a ver si no hay algo aquí esto no vamos a ver si tiene pero yo siempre le he dicho que esto no se puede destruir no y hay que mantenerlo o sea que conservarlo sí conservarlo y como pueden ver cuando ellas paren miren los pequeños aquí abajo en el piso mirenlo ahí mi gente vean entonces ellos secan el suelo y también una flor linda también una flor linda se caen al suelo y se se mueve en tierra sí es orgánico es orgánico eso no daña la naturaleza no pero una mata de mamón sí pero a veces hay que echarle unos productos y un abono allí hubo un señor que le puso un abono orgánico un abono orgánico Luis sí y esa mata se volvió loco mira aquí mira este cómo se ve no se ve muy sí miren qué lindo pero lo importante es tener el árbol claro y allá arriba veo que tienen unos cuantos más sí mirenlo ahí vean y allá arriba vean sí tienen unos cuantos estos sí aquí tenemos yo creo otra más arriba o de higüero no me acuerdo de higüero ahí hay otra pero estos agarran se cortaba aquí mitad mitad y ya sí tenía un lado para ir para agua más arriba ajá y ya mira otra aquí ah mira aquí tiene una en la maca no se mueve pero aquí esto no se corta esto no se elimina mira sí mira un bebé mira los bebés creciendo aquí mira porque tienen las flores mira sí aquella no lo vimos pero tienen los pequeños mira sí las flores mira unos grandes aquí mira quedan unos chiquiticos aquí mira este está maduro sí hay que ir como a la abeja buscando flores está detrás del mira cómo están ellas aquí mira sí mira este este es el grande miren miren ahí mi gente el higüero usaba para hacer su calabacita va a parir muchas veces tiene muchas pequeñas y el remedio que se hace para una mujer en pare con eso con la pulpa blanca se hace un bebedizo para que la mujer no quede con la barriga grande después de la luz esto es mamoncillo la mata nueva mira que bella va conocido como limoncillo en otro lado o quenepa ajá y quenepa y mamoncillo le dicen en otro país sí mira otra mata de higüero es así guanábana ah mira hay una que yo creo que está madura usted cree que está madura mira cuánto tiene deja ver Luis está madura parece así que está madura sí deja ver esta parece que está madura no está madura pero está se puede cortar esa madura ya no está dañada la vamos a quitar normalmente yo no me gusta quitarle nada a esta hora del día pero no le pasa nada no la maturadesa arrepara todo sí al menos que no le haga mucho daño este es otro mato de guanábana también perdón he estado tauticando los pájaros parece que está madura ah sí perdón me dio tose no está madura todavía está escogelada no son muy grandes pero están bien sí está bonita esa bueno mira otra mata de higüero sí una de aguacate hay varias de aguacates aquí entonces ya yo creo que yo si señorita como está que está bendiga como está que son niños para ti para ti tienen una cuanta para si porque la madura pude que ya no perderan mucho son dulces si me parece que sí episode son dulces qué pasó no sé tienen muchas pequeñas yo estoy comiendo son dulces son dulces es famosa allá en canadá yo lo compro siempre dime mi amor mi gente en la propiedad de Luis mire que arrocito blanco se está haciendo aquí a fogón de qué es esta carne y una carnita de cerdo, mire qué lindo está ese fogón mi gente la cocinera no quiere salir no quiere hacerse famosa de bávaro estamos aquí en el campo hay que tapar el arroz vamos para allá mira profe profe salita de peina a veces son unos puntos que te hacen mirar un cerdito misado ahí a la criolla mire cosa que se ve bonita para acá para los blancos cocinan bueno buenísimo yo me levantaron para usted supo miren qué cosa más bella miren eso eso vegetal ¿y por qué con esos vegetales? para acá para acá oye cómo suena ese fogón oye cómo suena ese fogón qué rico esa carnita de cerdo ¿esos son sobrinos? ¿esos son sobrinos? me levantaron a este el molón mi amor él quiere grabar cuando le echen los vegetales entonces ven tú porque tú supiste Dios mío esa luz tiene agua no cocine agua otro sí si usted quiere cuando usted vaya a barro usted me graba cocinando pero aquí no cuando yo vaya a barro la graba claro que uno va a salir peinando pero me peinando jamás ponte gorrito de la doña la doña quiere ver como si está blandita excelente aquí estamos en nuestra cocina de campo no lleva salsa ni nada solo vegetales eso es natural si eso no tiene salsa ese color que tiene es natural le echó un chín de vijas un caldero no no le eché vijas ¿y qué le echó? le puse caldera a calentar le puse un poquito de azúcar quemada no mucho y luego le puse la carne mire que bella wow eso está lindo eso está lindo mi gente eso es una comida de campo aquí yo me crié ¿te se crió aquí? sí allá arriba ¿no? donde estábamos allá arriba nos anduvimos todo eso para allá arriba nosotros que estábamos en el río de día de noche teníamos mucho mucho de todo aquí eso se acabó pero vamos a comenzar de nuevo a ver si esto se revive de nuevo ya ahí tenemos ya eso está nítido imagino lo sabroso que está eso ya lo sabes locinando con Jacqueline y en palo blanco de Tubagua, Puerto Plata hay gente doña que no le gusta saber de sus raíces el campo yo de mis raíces me gusta yo caigué mucha agua en calabazo en mi burro cogiendo café yo estaba muy pequeña que lo que recogía pero participaba que belleza mire que lindo ese fogón, ese fogón tardiendo como es la vida del campo es saludable mi gente así mismo es sin químicos ajo, cebolla, tomate y ají wow con buena que la comida en leña hay mucha gente que añora eso yo me gusta se cocina rápida y bueno naranja de jugo dulce limones eso era increíble había mucho guineo aquí mi casa había un almacén mi papá cosechaba maní habichuela de todo tipo hortaliza todo nosotros no comprábamos en casa nunca se compró una libra de carne en la cocina de un paro de aquí allá que mataban los animales y lo podían secar ahí a secar ahí carne sana vinta salían a Jásica con cuatro animales con cerones y lo traían de lisa de pescado y lo secaban que se le cayó el teléfono así el tema de la belly ¿Se ha visto otro poquito de agua? Agua purificada. Porque ya hay como para recorcer. ¡Wow! Eso va rico, eso va rico. Eso ya está listo. Y eso no es para servirlo, para comer. ¡Wow! Hace 10 minutos que se tapó, ¿cómo va a estar hoy? Con la estufa yo la pongo y tengo que dar de 35 minutos. ¡Wow! La vida del campo es saludable. Mira cómo es. Mira cómo es. No lo dejes caer gorda. Ahora me voy a apiar esto para que no se me seque. Ya yo no soy ni experta, pero yo estoy aprendiendo. Va cogiendo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Va cogiendo, yo estoy solito. Lo vamos a hacer un bol de esto. Lo traigo a mi hija hoy. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a hacer ese cerdo ahí. Qué brazo, duele mía. Qué brazo tiene ese fogón. Así mismo, déjame ponerme de este lado. y y eso no tiene salsa con un arrocito blanco se aparece un aguacate se completó se completó el palet para esperar ya que esta gente diga que van a comer ponga la mano ahí entonces en lo injerto como que se hace el corte si el corte debe hacerse siempre donde hay un brote por ejemplo ahí hay un brote aquí se hizo el corte mire el brote ahí mire los otros brotes lo que va a pasar es que cuando ya la mata comience a a calentarse con el sistema que se le pone que es el sistema con efecto invernadero va a salir los brotes en vez de salir de hoja lo que van a salir de las raíces no se puede cortar donde no hay brote entonces no funciona mire que truquito para la gente que trabaja con injerto mire cuando uno andaba en el campo con se caminando por allá eso lo encontraba uno dulce cuando el hambre hace calor cuando el hambre da calor la batata es un refresco entonces en canadá la guayaba se consigue pero como le digo es un poco son cotizadas y la naranja agria la naranja agria vale hasta 15 dólares yo creo una naranja una unidad una sola pero aquí nosotros lloramos cuando están a 15 pesos ahora mismo un limón cuesta dime mi amor ahora mismo un limón regular un limón regular cuesta 89 centavos casi un dólar casi un dólar y aquí se pierden la propiedad suya bueno los limones en verdad no se pierden porque no están dando no hay tanta abundancia pero naranja agria si hay varias y se pierden y los vecinos también nos da la oportunidad de que si uno quiere algo pero normalmente no hagamos eso porque hay que respetarlo por eso que estamos en esto en reproducción para abastecer lo que para poder tener lo que pedimos en el pasado recuperar un poco si porque no tenemos muchos sitios y su sobrina si quiere venir oigan 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 esto feo nosotros vengo para acá este este ya en unos cuantos días pero eso es como un pollito guisadita, eso es cerdo guisado eso se ve bien rico, pero mire esa ensalada aguacate, arroz y esto es con concito, mira el pegado, el pegado, no se queda atrás siéntese siéntese usted, venga, siéntese comelo siéntese de una vez siéntese, siéntese esto es para disfrutar de la leña del campo dime mi amor y quien cocino, Evelyn Evelyn, Evelyn así que le dicen el muchacho tiene agua como dice el cullado mío, coma sin vergüenza porque tiene doble sentido eso le dice a la gente que uno quiere de verdad si el conconcito mi gente, no puede faltar mira, aquí ya también acepta oliva para la ensalada si le gusta a ese es el brujo que yo lo voy a dar ay, 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 ay yo me voy para el niño si, porque no voy a subir más si yo quiero, pues ahí llévale pero tienes un par de aguacate de una vez para que tenga algo para que vaya probando antes de la semana próxima una vez es una visa de la mateta que está fuerte eso se ve delicioso, vamos a probar ahora esa sazón de Evelyn Jacqueline y Evelyn, yo vi a Evelyn moviéndolo Luis, yo estoy sentado aquí miren eso mi gente vamos a probar esa sazón de Evelyn, miren que rico plato sentado aquí con la vista hacia la cinta bueno Jacqueline esto sabe a comida de campo empezó a llover está lloviendo ¿cómo está Luis? esto está viviendo gracias a Dios eso es comida de campo es una comida de campo chupetita aguacate todo junto porque sabe mejor buen provecho gracias igualmente pero las fresas se me acaban la fresa es fácil fija que a la fresa le gusta mucho la paja eso no es fácil yo lo vi del otro día yo lo escuché aquí cuando estaba en el maría yo tengo un amigo mío que hace paracaídas para los drones que son drones de 10.000 dólares 15.000 hacen paracaídas la vaina de paracaídas pues si se la prenden de allá mire su casa ahí oh wow mira vamos a mirarlo aquí mi amor aquí si mirando mire el pajalito ya volando mire el pajalito pruede eso es mío a ustedes les gusta aquí verdad si mire todo mío este es tuyo si ah que bien y tomate agua si mire mire jefe venga a ver espérate mami mire la parte de arriba allá por donde estaba morita estamos ahí en la propiedad de Luis propiedad Jiménez así mismo mire donde bajamos por allá por el camino propiedad hermosa y con el río mire ahí está el río hay mucha vegetación no se puede ver nada pero ahí está el río sí es una vista increíble de aquí y dónde está el río no se ve está lejos mire dónde va que está enfocando ahí ahora en la carretera donde llega la propiedad Jiménez de Luis está casando de Marianela ya ve mire la casita de Marianela está increíble la tecnología está la casita de Luis estamos con Luis qué bacanería eso está chulo 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 y le gusta perderse aquí en vacaciones sí aquí hay que perderse mire el panel ahí y ellos hay unos paneles que pueden dar energía para la casa entera Luis ahora sí yo estoy en ese tengo incluso un hermano que trabaja con eso sí trabaja electricidad luego también instale para los paneles con un banco de batería un inversor ahí tiene usted Luis esa es la idea o sea que la casa no está terminada que este según este qué belleza qué belleza qué belleza me gustaría darle la gracia a usted que vino para hacer estos videos y enseñárselo a la gente que sea más interesada venir a descansar aquí y tener un momento amable con tranquilidad eso es así sí no porque el campo de tranquilidad sí el campo de tranquilidad y cuando haya mucha abundancia de fruta pues todavía más lindo todavía sí en eso estamos trabajando acondicionando mira tío mira oiga y al señor amigo aquí vamos a tomar unos cuantos sí vamos a tomar unos cuantos aguacates para sí está acabando lo que coman se va sí sí vamos por ahí y vamos por ahí está bien y ya vamos acá hay agua sí allá abajo la caña está muy duro el caballo ¿eh? sí 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 sí